Hola a todos bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia les saluda Miguel Recalde en este vídeo vamos a ver una de las características que tiene esta nueva versión de la de exe en este caso en su versión 2.5 estoy entrando dentro de exe en este momento fíjense que estoy trabajando con el navegador chrome que es el navegador que estoy recomendando para trabajar porque los otros navegadores noté que tienen ciertos inconvenientes bien una vez que estemos dentro del excel learning en este caso fíjense que estos son los iDevice que tenemos disponible por el momento el de texto y tarea el de actividades interactivas y otros contenidos dentro de ellos está el de texto el iDevice tipo tarea y acá están las actividades no interactivas y por otro lado están acá los otros tipos de contenidos como galería de imágenes y notas bien para poder digamos trabajar con el modo avanzado y para poder obtener los otros tipos de iDevice en este caso entonces tenemos que irnos hasta acá donde dice modo avanzado y tenemos que aceptar esta opción una vez que aceptamos esta opción si ustedes se pueden fijar acá están para desagrupar los iDevice por un lado y acá están los iDevice disponibles esto es lo que aparece ahora entonces uno puede buscar los iDevice disponibles acá está por ejemplo el de texto libre acá está el de reflexión acá está el de objetivos acá está el de conocimientos previos el de caso práctico actividad de lectura acá también está el de actividad y bueno acá están los otros tipos de iDevice disponibles en este caso que uno puede ir activando o desactivando fíjense por ejemplo si yo no quiero la rúbrica lo puedo desactivar y puedo activar por ejemplo el sitio web externo entonces otro contenido por ejemplo la lupa lo quiero lo quiero habilitar en este caso entonces simplemente selecciono eso para poder trabajar y puedo deseleccionar en cualquier momento si es que no voy a trabajar con él una vez que tenga esto siempre tengo que guardar los cambios y acá ya tenemos los iDevice que nosotros acabamos de agregar fíjense que ahora ya estamos en condiciones de poder este agregar por ejemplo el iDevice de tipo texto libre podemos agregar el de tipo actividad el de actividad de lectura si el de caso práctico el de conocimientos previos y el de objetivos por ejemplo cada iDevice tiene relacionado un icono y bueno trae sus propias presentaciones bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder habilitar los iDevice dentro de Excel Learning nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego